Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Recibimos en Te digo la otra, en la radio de la universidad, a Sergio Gorsi, con quien estamos en comunicación para conversar durante los próximos minutos de varias cosas, de fútbol, de política, de su pasaje por el Comité Central Israelita del Uruguay, entre otras yerbas. Muy buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, andamos bien. ¿Estás a la expectativa de lo que pase en Estados Unidos o te importa poco? No, me divierte. No me importa demasiado, pero me entretiene, me divierte ver los programas de postelecciones, sobre todo de Uruguay, ¿no? Pero bueno, cuando eres de Uruguay, de Argentina, de Estados Unidos, de Brasil, me divierte. ¿Vas por alguno? Bueno, sí, por cualquiera que no sea Trump. Más o menos como le pasa al 95% de la humanidad, creo, ¿no? No, 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 porque en Estados Unidos está parejo. En Estados Unidos, eso es lo más grave, eso es lo más terrible, pareciera. Bueno, pues son ellos los que votan. Exactamente. Sergio, para comenzar esta entrevista, queríamos hablar un poco de lo que ha pasado en las últimas semanas, que es reiterado, ¿no? El tema de la violencia en el fútbol, de la violencia en el estadio, pareciera como, bueno, que todos los años siempre termina sucediendo algún hecho. Esta vez se terminó resolviendo la suspensión de una fecha del campeonato. Y un poco, vos como tipo de fútbol y que estás en esto hace un montón de años, un poco la pregunta venía por el lado de, vos, ¿qué responsabilidad pensás que le cabe a los clubes en los problemas de violencia que suceden en el fútbol uruguayo? Y los clubes tienen una responsabilidad que viene de la creación misma de estos problemas, ¿no? O sea, cuando el fútbol uruguayo era muy pacífico, seguramente por un tema de edad, ninguno de ustedes lo vivió. No, no mucho. Por eso, pero yo te aseguro que en aquella época fueron los clubes los que alimentaron la existencia de gente rentada que se dedicaba a pelear. En realidad había clubes que tenían gente que peleaba por amor al arte, y entonces para combatir a ellos se contrataban, los que no tenían eso contrataban a el fútbol uruguayo y ahí empezó todo. Una historia que se nos fue de las manos, ¿no? ¿Puede ser que Peñarol tuviera boxeadores contratados cuando iba a jugar a Libertadores o no? Sí, 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 no, sí, sí. Boxeadores eran muy comunes, los vestuarios, ¿viste? También iban a buscar a los equipos rivales también. No a nivel local, más bien era a nivel internacional eso. A nivel local se utilizaba contratar boxeadores o hinchas de las hinchadas difíciles y complicadas. Se los contrataba, por ejemplo, un cuadro pacífico. Por darte un ejemplo hoy, imaginate que jugaran Bellavista y Cerro en el Trócoli. Bellavista contrataba a 10 hinchas de Villa Teresa que los acompañara al Trócoli, si no, no se animaban a ir. Entonces, bueno, a partir de eso se generó una industria. Te dije, ojo, no quiero, no es Bellavista el caso, ni Cerro tampoco. Te di un ejemplo de lo que pasaba, pero pasaba con la mayoría en aquel momento porque era poco lo que tenían algunos que peleaban. También pasaba de básquetbol. ¿Qué responsabilidad crees que tiene el periodismo deportivo? Porque con cierta frecuencia se habla de, bueno, los periodistas son también responsables de este clima que se vive, de cierto fanatismo y demás. No, los periodistas tuvieron responsabilidad en aquella época donde cuando venía un cuadro argentino, un cuadro brasileño y de repente que ganaba, que hacía, yo qué sé, que generaba alguna situación de violencia con sus hinchas en este centenario, los periodistas condenaban la pasividad de nuestro público y que acá viene cualquiera y nos hace lo que quiere y nosotros tenemos que hacer sentir la localía. Bueno, en ese sentido fuimos responsables como periodistas. Yo casi que esa época no la viví como periodista con cierta trascendencia porque yo no lo era. Pero me acuerdo periodistas que aún hoy trabajan y que en aquel momento predicaban eso, yo creo que sin imaginar que se nos iba a ir de la mano. Sí, a veces igual uno hoy escucha también, bueno, Peñarol se juega la vida en esta fecha, es un duelo de vida o muerte. Es el folclore del fútbol, ¿no? Pero yo creo que eso no nos justifica. Ese tipo de frases nos justifica. Me preocupa mucho más el incentivar a que no nos podamos quedar quietos, no nos podamos quedar callados y tenemos que hacerles algo. Eso me preocupa mucho más. Me parece que el que se juega la vida y todas esas cosas, lamentablemente no se puede usar más porque hay gente, ya descubrimos que hay gente que lo malinterpreta. Y después de ya 10 años largos, no sé... Perdóname, perdóname, te quiero dar un ejemplo. Sí, por favor. Era muy común, si ustedes van a la Biblioteca Nacional y piden diarios viejos, era muy común que se inventaran fotos en donde había dos jugadores que se iban a batir al vuelo ante un clásico y estaban con un revólver disfrazado de bolita. Hoy en día sería un escándalo y en aquel momento lo tomamos como un chiste, como mirá vos cómo se le fue la mano, ¿entendés lo que te quiero dejar? Qué exageración, qué divertido que quedó y los jugadores se reprendían, pero no porque supusieran que después la gente iba a agarrar las armas, ¿me entendés? Claro. Y después de esta década ya larga del Frente Amplio en el gobierno, especialmente bueno, ya desde el principio del 2010 con el ministro Bonomi a cargo de la cartera de interior, ¿vos cómo evaluás también la actuación del ministerio en este tema de la violencia, el deporte? ¿Ha habido como idas y vueltas, para adelante y para atrás, temas que parece que se concretan y nunca se concretan, como lo de las cámaras, la policía que por momentos toma la determinación de que no va a entrar al estadio, por momentos después cambia esa decisión. ¿Vos ahí qué ves en esa trayectoria? Yo creo que a nivel estatal, ya no tiene que ver con el último gobierno, por lo general siempre hubo cierta pasividad policial. Hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, yo siempre saben que los que van a estacionar alrededor del Palacio Peñarones, porque no hay un buen estacionamiento y van a estacionar a 3, 4 cuadras cuando se llena, cuando lleguen van a tener el auto roto del vidrio porque vino un ladrón que les quiso robar algo. Y yo creo que la policía por sí sola debería, informada de que va a haber un partido, tomar la decisión de decir, che, hoy quiero proteger a mi ciudadano, ellos pagan impuestos, quiero que vayan al básquetbol y se sientan tranquilos, felices y vamos a ir a patrullar para que no les roben los autos. Eso es una cosa que no es un tema de ningún gobierno. Es algo que no existe. En Uruguay a nadie se le ocurre ese tipo de prevención. Eso por un lado. Después por lo interno del fútbol. Yo creo que yo no tengo una mirada tan negativa de lo que ha hecho el ministro Bonomi. Yo sé que eso no da rating. Criticar a Bonomi está bueno porque todo el mundo lo critica. Pero a mí me parece que él hace lo que puede. En la Rambla de Montevideo agarraron a 19 y liberaron 17 y los dos que quedaron procesados, quedaron procesados cuando los hinchas Peñarol rompieron todo, con prisión domiciliaria solamente domiciliaria el día que fue a Peñarol. O sea que por ejemplo esta semana tuvieron libre gracias a que hay otros violentos. Y yo quiero saber quién los va a controlar porque es de la justicia que hay que hay que ir a controlarlo. Entonces ¿qué pasa? Metés 19, te rompieron todo posito y después sale todo libre el problema del Ministerio Interior o de los jueces. A veces parece que el debate se reduce a un tema de jurisdicción porque los clubes dicen que en realidad el tema de seguridad tiene que estar en manos de la policía y el Ministerio Interior por otra parte dice que en realidad como es un espectáculo privado tienen que encargarse los propios clubes de organizar. No, los clubes no tienen más forma de protegerse y la policía ya lo ha entendido y tengo entendido que a partir de ahora se van a ocupar eso. Pero por ejemplo el derecho de admisión. Y el derecho de admisión lo puede aplicar el club siempre y cuando haya policía al lado y jueces que cuelga. Claro, las listas de quienes no deberían entrar, ¿quién las confecciona? Pero la lista de quienes no ven. Yo pregunto, si yo hago una lista de los que no deben entrar, ¿después alguien me protege? Claro. ¿Por qué no lo puede estar en la lista? Pero eso es lo que ha generado que esa lista no se confeccione y que en realidad el derecho de admisión... Sí, por supuesto. Y por eso se tiene que ocupar la policía. Bien. Es tan difícil para la policía saber quiénes son los violentos, necesita que le dé la lista. Es que en realidad los que se mueven en el fútbol deben saber perfectamente, identificados. Y la policía también, si están todos juntos en el mismo lugar todos los domingos del año. ¿Qué necesita? ¿Que le diga yo el nombre? También siguiendo en el tema del fútbol, pero saliendo un poco del campeonato uruguayo y pasando al tema de la selección, ¿no? ¿Cómo vos evaluás esta reciente reacción de los jugadores de la selección en contra de la empresa Tef y la favor de recuperar sus derechos de imagen, etcétera? Vos siempre has sido bastante, o un defensor de este grupo de jugadores, del proceso Tabárez en general. ¿Cómo te sabes todo esto? Yo soy defensor de la parte deportiva de los jugadores. Yo el tema de negocios yo no lo conozco. Es decir, yo no sé bien cómo son los negocios, los contratos que se han firmado. Aparentemente el tema de los derechos de imagen, que tanto se habla, es un derecho de los futbolistas que evidentemente lo tienen. Y bueno, yo qué sé, yo no participo de eso. Yo soy defensor y Uruguay puede salir campeón del mundo a pesar de que hay esa gente que no lo crea. De que Tabárez ha hecho mucho más bien que lo que la gente, que mucha gente a algunos lo critica porque dicen que ganó solo una Copa América, una cosa que a mí me parece ridículo. Pero soy defensor de eso, yo no voy a ser defensor de cada cosa. O sea, yo no soy defensor del contrato que va a ser Suárez en Barcelona porque no tengo idea de lo que están hablando. Estás a favor de que, yo qué sé, yo sé que está por arreglar con Barcelona de vuelta y se van a poner de acuerdo. No conozco las cláusulas. Hay cosas que no conozco. Yo no me parece que los periodistas tengamos que intervenir en esto. Lo que pasa es que yo creo que hay un grupo de periodistas que odia a Tenfi que sí, interviene. Pero yo no, a mí me da lo mismo. Yo lo que quiero es que Uruguay haga goles y quiero que mi empresa tenga larga vida, la empresa para cual trabajo tenga larga vida para que me pague el sueldo. Y que le vaya bien así le puede pedir aumento. ¿Cuán beneficioso ha sido el rol de la empresa Tenfield para el fútbol uruguayo y concretamente para los jugadores del fútbol uruguayo? Y está a la vista. Hace 20 años que el único que pone plata es Tenfield. El fútbol hace 20 años que vive dinero que da una sola empresa. Eso está a la vista. Y si no se hiciera eso estaríamos como estábamos en la época de la caverna donde se pasaban los partidos que se querían, se pasaban gratis y se daba un jamón o un kilo de hierba para el mejor jugador y con eso se pagaba el derecho para pasar un partido. Yo creo que se ha profesionalizado bastante. Igual se debe poder mejorar cada año. Esta es cosa muy dinámica. No es lo mismo lo que valía el fútbol en el año 94 cuando se compró por primera vez que es lo que vale ahora porque en el año 94 no existía prácticamente ni recién empezaban los celulares. No existía la televisión cable en Uruguay, por ejemplo. Y en el año 2016, fíjate, hace 3-4 años no había WhatsApp todavía. Para que tengas una idea de lo que ha evolucionado todo. Entonces cada vez vale más, cada vez se gana más dinero. Pero cuando no valía nada y cuando Uruguay no clasificaba a ningún mundial, hubo un gil que puso la guita. O sea, discutir el beneficio es imposible. Lo que sí se puede discutir, y eso está perfecto, es cómo se sigue este partido. Si está bueno que haya... Yo prefiero que haya competencia. Vos fíjate, a mí no me sirve que esté solo Tenfield. Yo prefiero que esté Fox y Spienta y Seport. Así yo sueño que me puedan aumentar el sueldo, porque si no me voy a trabajar otra cadena, otro canal. Pero si hay uno solo, no puedo. Ahora, discutir todo lo que pasó hacia atrás, me parece que no, que nadie lo... Yo creo que nadie lo discute, ¿no? Igual hoy la imagen de Tenfield está un poco discutida. Si bien en un comienzo... Está discutida por lo actual, porque hay gente que cree que... Porque a Tenfield lo discuten los periodistas que trabajan en las empresas que están contra Tenfield. ¿Y eso no es sano? La madre Teresa de Calcuta. Pero es lo mismo. Si yo defiendo a Tenfield, no puedo, estoy invalidado porque trabajo, me pagan el sueldo. Y si vos trabajás en la empresa rival de Tenfield y te pagan el sueldo, ¿podés hablar mal de tu competidor? Si yo trabajo en Coca-Cola, ¿puedo decir que Pepsi es horrible? Sergio, pero por ejemplo... ¿Es creíble? Es que yo pregunto, el gerente de Coca-Cola dice Pepsi es horrible. No, obviamente. Obviamente que no. Pero hay ciertas... ¿Qué va a decir? ¿Que Pepsi era mejor del mundo? Entonces no tiene valor lo que digamos los periodistas. Igual los periodistas o la empresa Tenfield, en esa disputa que tiene con Fox, ha tenido algunos gestos. Por ejemplo, la publicidad que tuvo en su momento Fénix de Fox llevó a que en la página de Tenfield el escudo de Fénix fuera eliminado por una pelota. Sí. Y en los programas de Fox, las 24 horas del día y las 24 horas de noche critican a Tenfield. Claro, pero es de las dos partes. Pero yo te dije otra cosa. ¿Qué te acabo de decir? Que lo que digan los empleados de Coca-Cola, los empleados de Pepsi en una lucha de Coca-Cola y Pepsi, no tiene valor ninguno de los dos. Pero acá parece que lo único que importa es lo que hace Tenfield. O sea, a mí me causa gracia que empresas que están enfrentadas a Tenfield critiquen a Tenfield. Es de locos. O sea, Canal 4 critica a Canal 12, Canal 12 critica a Canal 4 y nadie se da cuenta que se critican entre los dos. ¿Es solo uno o son los dos? ¿Quiénes son los que critican a Tenfield? ¿Justo los que trabajan para las empresas que quisieran estar en lugar de Tenfield? Estoy hablando de periodistas y empresas. No estoy hablando de los futbolistas. Sergio, cambiando de tema. ¿Qué te dejó tu pasaje por el Comité Central Israelita? Bueno, dos años de mucho trabajo. Fue para mí un honor. Muy agradecido a quienes me permitieron ocupar ese cargo. Pero cuando me ofrecieron seguir un año más, dije que no, porque ya no daba más. Y vos que... Nada más porque no me daba el tiempo, porque era un cargo honorario y yo necesito laburar y ganar dinero y no podía faltar a los programas de televisión, de radio, a mi trabajo, no poder hacer lo que yo tengo que hacer por cumplir con hechos protocolares o de otra índole, porque no me daba el tiempo. Me parece que ese tipo de cargos honorarios son más eficaces para gente que ya tiene su vida resuelta. Claro. Y ahí que estuviste como más de cerca con todo el tema político, etcétera. Vos, a día de hoy, ¿qué evaluación hacés del gobierno de Israel, del gobierno de Benjamín Netanyahu, su política exterior? ¿Qué impresión te dejó su tiempo en el comité? En primer lugar, mi gobierno es el gobierno uruguayo, el gobierno de Israel. Yo voto acá. Pero lo que sí te digo es que la mitad de la población, lo que yo tengo entendido, la mitad de la población de Israel es como esto de Trump y de Clinton. La mitad vota una cosa, la mitad vota otra. Yo no tengo una posición personal por el cargo que yo ocupaba, no estaba bueno meterse en la lucha interna partidaria de ningún tipo, ni en Uruguay ni allá. O sea, ni siquiera en los países vecinos. Cuando ocupás un cargo de ese tipo, no está bueno incluirse en eso porque vos representas a una colectividad que tiene todas las opciones. Así como en la colectividad hay blancos, colorados, frente a pristas y dependientes, también hay gente que dice que Netanyahu es el mejor del mundo y otro que es el peor del mundo. Entonces, como tenía un cargo que representaba a todos, yo no podía opinar de eso ni me interesa. Y hoy, como expresidente, estoy en una situación incómoda también porque tengo que dejar pasar el tiempo para opinar porque si no estaría interfiriendo. Mi palabra, sin pecar de inmodesto pienso, una palabra de un expresidente tan reciente de una colectividad, si yo digo algo, podría tener una trascendencia que perjudicaría a las autoridades actuales. Te digo eso simplemente. Yo lo que sí, con respecto al tema global, sí te digo que defiendo el derecho que tiene el pueblo judío a tener un Estado con fronteras seguras, con paz con los vecinos y creo que en esa zona tiene que haber dos Estados para dos pueblos, más allá de que pueda haber parte de cada pueblo que viva uno de cada lado y sería lo ideal que pase con lo que pasa en esta zona. Que puede haber argentinos viviendo en Uruguay, uruguayos viviendo en Argentina y no por eso ser maltratados en ambos lados, ¿no? Entonces, digo, eso me parece que debería encontrarse una solución, pero cualquiera que analiza las noticias que llegan de esa zona, de ese barrio, por decirlo de alguna manera, se podrán imaginar las dificultades que hay. A pocos kilómetros de esa zona es común agarrar un periodista y degollarlo delante de la televisión y decirle esto es lo que vamos a hacer y todo ese tipo de cosas. Uno lo ve por televisión todos los días con Estado Islámico, con todo ese tipo de cosas. Entonces, es un barrio como mínimo complicado, ¿no? Como para soluciones a la uruguaya o a la rioplatense o a la sudamericana. ¿Vos creés que Uruguay hizo bien en reconocer al Estado palestino en 2011? Sí, yo reconozco, para mí el Estado palestino va a tener especiales. El problema es que no existe, por más que lo reconozca alguien. Tiene que existir por la realidad. O sea, reconocer el derecho que tiene que ver el Estado palestino lo reconoce todo el mundo. Claro, pero la embajada de Israel, por ejemplo, en Uruguay, en ese momento se calentó con el gobierno. Bueno, Israel está en conflicto. Yo lo que te digo es que tiene que haber dos estados, tiene que haber dos estados. Ahora, por más que Uruguay diga que hay otro, no hay, hasta que no exista. Eso es un hecho... Vos podés reconocer lo que quieras, es como reconocer la independencia de Chechenia o reconocer la independencia del País Vasco, de Cataluña. Imagínate que mañana Uruguay diga, para nosotros Cataluña es un Estado independiente. Yo te hago una pregunta. ¿Lo es? No lo es, hasta que no lo arreglen los catalanes con el resto de España, así que algún día lo van a arreglar. ¿Me seguís el razonamiento? Sí, sí, sí. Es decir, no alcanza con declaraciones. No existe como Estado para vos, Palestina. No, no, no existe. No existe para mí, no. Pobre, no existe para los pobres ciudadanos palestinos que necesitan tener un Estado y todavía no lo tienen, porque los hechos todavía no lo tienen, lamentablemente. O sea, hay un territorio, hay un conflicto y todavía no existe como tal. No sé si me explico. Es decir, la existencia tiene que ser viable y lamentablemente está conflicto con su vecino. Y cómo va a existir si tiene una zona en donde no puede... Hay una zona que está, digamos, independiente, que es Gaza, pero hay otra zona que no está independiente porque está todavía entrelazada con el vecino, al cual no le simpatiza que es Israel. Entonces, estaría bueno que se logre concretar ese viejo anhelo del pueblo palestino y que tenga un Estado. Pero no es porque lo digamos nosotros. Es decir, que lo van a hacer. Lo tienen que hacer por los pesos de los hechos. Y la mejor forma de solucionar los conflictos es reunirse con los vecinos, ¿viste? Sergio, esto se suele mirar en blanco y negro. ¿Vos tenés alguna crítica parcial al Estado de Israel sobre cómo se ha manejado el conflicto en términos históricos? Yo la verdad, como dice, como una vez leí, que hay tantos que critican a los judíos que ¿para qué necesitan que yo lo diga? ¿Qué quiere decir una crítica? O sea, Israel es un Estado que mide el tamaño de Tacuarembó. Con eso te digo todo. ¿Qué más querés que haga? Cuando dicen que hay que liberar Palestina, están diciendo que liberes todo Tacuarembó, que ya no existas vos. Entonces es un tema muy complejo. Es como que fuera Tacuarembó y Rivera. Palestina debería ser Rivera y Tacuarembó es Israel. Y debería llevarse bien, ¿viste? Y punto. Pero es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil ahí. Yo creo que hay más gente que quiere que se lleva bien que la que se lleva mal. Pero por lo general esto es como las tribunas. Los que molestan son los que terminan ganando la pelea. La mayoría, la mayoría de ambos lados, es como la tribuna olímpica. Pero termina ganando la arte de la Colombo. ¿Crees que Uruguay como país debería seguir en esta línea o hacer más por acoger a familias de refugiados de Medio Oriente, de la guerra? Yo creo que Uruguay, esto de traer gente de Siria o mismo de Guantánamo. Y nosotros de a ratos creemos que somos Noruega, ¿viste? Y la verdad que todavía tenemos para resolver nuestros problemas. Pero bueno, yo no tengo problemas. Yo personalmente no tengo problemas. Ahora, yo me pregunto si toda la población está tan bien como para nosotros abrir puertas y financiar ese tipo de aventuras. Ese es el problema, de cualquier parte del mundo. Y en términos más bien como de tolerancia, de respeto, ¿vos pensás que la sociedad uruguaya como que ha sido respetuosa o es respetuosa con estas personas que suelen ser de origen musulmán? No tengo dudas. Son muy poquitos, son 49 sirios que yo creo que están bastante bien integrados por lo que se ha escuchado. Nunca ha habido ningún problema. Ellos ocupen en un momento, hicieron alguna manifestación en la Plaza Independencia, pero porque querían, no me acuerdo ahora bien, algún tema del dinero que recibían y algunas condiciones, pero creo que están bastante bien. Yo creo que están bastante bien, pero Uruguay es un grano en el mundo. Tenemos cada lío, tenemos para resolver entre nosotros, tenemos cuánta gente tenemos viviendo en asentamiento. La verdad, podemos recibir a todos los que querramos y pagarles 70, 80 mil pesos por mes para que vengan a vivir acá. Yo creo que las ideas cuando se hablaba de que viniera gente al Uruguay, es que venía japonés y chino con plata a invertir y quedarse a vivir acá y laburar las zonas despobladas. No pagar impuestos para pagar gente que pobre tiene un montón de problemas. Y que la verdad, después cuando llegan acá, se quieren ir. ¿Sabes por qué se quieren ir? Porque los primos y los hermanos van a Alemania, van a Francia, van a Inglaterra, y se dan cuenta que eso era donde ellos querían estar, no Uruguay. ¿Por qué te piensas que hasta lo de Guantánamo dice que Guantánamo estaba mejor que acá? Es loco, ¿no? Entonces, creemos que somos Noruega, pero somos Uruguay. Con todos los problemas que tenemos, la verdad que no sé si... No es un tema de voluntad, es un tema que no estamos, para mí no estamos en condiciones ni de darle una vida digna al 100% de nuestra población. Si queremos traer más gente del origen que sea, ¿no? Y entre la colectividad judía, ¿cómo se manejó este tema? ¿Vos escuchaste mucho enojo, miedo, temor con esto de la llegada de musulmanes? No, sí, yo estuve el día que estuvieron en Los Maristas y llevé un montón de donaciones que se hicieron de organizaciones judías. Llevé televisores, cocinas, lavarropas, calefones, un montón. Estuve con Mujica ahí, estuvimos con Javier Miranda. Yo estuve personalmente y llevé un montón de donaciones hechas por organizaciones de la colectividad judía para los sirios. Para los sirios, lo de Guantárez, es otra historia, ¿no? Sergio, vamos a pasar a la última etapa de esta entrevista donde te dejamos con el chismógrafo de Emiliano Toala. Dale.